Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el servicio de agua potable se suspendió este reciente fin de semana en el municipio de Arauca porque los operarios de la empresa Encerpa no realizaron el procedimiento de la purificación del agua. Al parecer existen manos oscuras en esta empresa. El alcalde de Arauca denunció que las negligencias de los operarios de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa fueron los causantes de suspender el servicio de agua potable durante el fin de semana porque no hicieron el tratamiento al agua. De forma sorprendente me veo el día sábado que la empresa de Encerpa no está suministrando agua y la explicación que dan ellos, algunos trabajadores de allí, es que porque se había tapado la planta con un lodo. Eso no es cierto. Lo que pasó allí fue una negligencia exclusiva de los operarios de Encerpa que no le echaron la dosificación de los químicos al agua como correspondía y mandaron fue agua sin tratar a la red de acueductos, cosa que tocó suspender este servicio por espacio de cinco horas mientras se subsanaba este impasa. Es así que uno mira una serie de circunstancias sospechosas que no quieren que Encerpa garantice el agua potable en el municipio de Arauca. Este parte se lo estoy dando a los araucanos porque es lo que me corresponde como alcalde y como araucano velar porque los intereses del municipio y el suministro de los servicios públicos sea lo más eficientemente posible en nuestra ciudad capital. Según el alcalde de Arauca existen manos criminales que estarían causando todos estos daños en Encerpa. Esto es lo que realmente pasó y claro que hay manos criminales. Pues tengo secuestrado al gerente de Encerpa. Puse unos heladores allá en la bocatoma que está suministrando el agua de los araucanos y me los han amenazado. Aquí hay manos criminales y la fiscalía y los organismos de control tienen que entrar a investigar esta situación que estoy denunciando ante este medio público. El burgomaestra aseguró que se está realizando una evaluación general de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa. En estos momentos tenemos una evaluación con el gerente encargado, el doctor Franklin. Estamos revisando todos estos temas que son demasiado sospechosos y demasiado circunstanciales para que una empresa, que aquí lo estoy diciendo como alcalde, es una empresa que está quebrada, es una empresa que necesita una reingeniería inmediata. Necesitamos la unión de todos los araucanos, de los operarios de Encerpa para que estas situaciones no se sigan dando y perjudiquemos a la comunidad, que es la última que debemos perjudicar. Yo pienso que Encerpa los operarios, los trabajadores de allí tienen que entrar en una etapa de unidad, de fortalecimiento y que nosotros como alcaldía apoyemos y les garanticemos este servicio vital y necesario para que Arauca tenga un bienestar y pueda vivir como debe ser, con agua potable, porque es un líquido vital para la existencia de todos nosotros. El alcalde de Arauca aseguró que es falso la suspensión del agua durante el fin de semana por la turbiedad del agua en el río Arauca. Eso es falso y lo digo por este medio, eso es una situación falsa, falsa, falsa. No se dio el suministro de agua potable en esas cinco horas, simple y llanamente porque unos operarios que estaban de turno no cumplieron con su misión de suministrar los químicos a la planta de tratamiento de Encerpa. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades competentes.